Con una voz que ha encandilado a todo el país, ganadora de la voz de España. No hace falta necesitar la mano. ¿De dónde? ¿De Villafranca de los Barros? Elsa Tortonda, por favor, vente con nosotros. Un beso. Un beso y enhorabuena por ese exitazo. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Pues súper contenta, feliz, emocionada de estar aquí, de todo lo que ha pasado. Bueno, también Elsa, hay que decirlo, como la mayoría de extremeños y extremeñas, un poquito acatarrada como también yo. Así estamos. He venido porque me hacía un montón de ilusión, pero en casitas estaba súper bien porque llevo unos días regulí. Pero bueno, también es normal con el tiempo y con todo. ¿Cómo te ha cambiado la vida, Elsa, desde estos dos semanas en casa? Pues la verdad es que aún todavía estoy intentando asimilarlo todo. Y creo que todavía no me ha cambiado nada y espero que tampoco me cambie mucho. Que siga siendo igual que ahora, solo con el complemento de haber ganado y de tener la oportunidad de cumplir ese sueño, de hacer ese single, ese disco si todo va bien y que siga rodando todo como hasta ahora. ¿A ti te ha llegado el regalo de Reyes un poco por adelantado? Totalmente. Yo este año Carta a los Reyes no lo he hecho porque mi regalo ya estaba en casa hace ya por lo menos dos o tres semanitas. Así es que ahora estoy disfrutando las fiestas con la familia, descansando. ¿Cómo vives tú este día? ¿Te vas a dormir pronto hoy? No, mira, hoy, precisamente hoy voy a estar con la familia, con mis primos, con mis tíos y vamos a celebrar esta noche tan mágica todos juntos. Y seguir disfrutando de la fiesta y de que estamos todos ahora en casa porque el lunes ya cada uno se va a un sitio, mi hermana estudia, yo también, entonces bueno. Y recordamos que ya aparte de Cantare es estudiante de periodismo en Sevilla. Totalmente, aunque yo digo que últimamente estudié, estudié poco porque llevo ya un par de meses y algo que no piso la universidad porque he estado en Madrid mucho tiempo, pero bueno, a ver qué pasa ahora. Elsa, eres profeta en tu tierra este domingo, yo sé que vas a hacer el saque de honor en el campo de fútbol del Villafranca. Yo sé que es difícil que hoy te podamos meter un gol por lo siguiente porque estás acatarrada y demás, pero mira, yo creo que es que los extremeños quieren escucharte, aunque sea susurrar al oído un poquito algo. Es que yo te cantaría en cantar, pero es que como yo cante me quitan el previo ahora mismo. Aunque sea un nada como regalo a los extremeños, te echamos en carne y yo se hace falta una mano, ¿eh? Me estáis poniendo en un apuro, un malo. Bueno, en ese caso... A ver, a ver, ¿qué iba a decir? Yo hago dos frases, pero yo no sé cómo me va a salir esas dos frases. Decimos que la culpa en este caso es nuestra, ¿vale? Es nuestra, efectivamente. Ay, Dios mío, ¿en qué Dios me estáis metiendo? Pero es un día mágico, es un día donde la ilusión puede a la lógica, que la lógica es que Elsa Tortonda no pueda cantar por el catarro que tiene, pero la ilusión sí va a ser posible. Te dejo el micro, ¿eh? Catarro y placa, ¿eh? Yo voy a hacer lo que pueda. Venga, había cantado frases de un villancito así. Eso, ¿eh? Y a mi querido, mi querido reyemago, y una niña gitana y así le escribía, y en una carta con una letra nerviosa, rogando unos regalos que así les pedía. Yo quiero mi menos. ¡No! Por favor. Por favor, San Francisco entero debería aplaudir a esa Tortonda. Y ahí está el aplauso de toda la plaza de San Francisco. La voz de España, por favor. Yo lo siento, ¿eh? Ha sido una dos frases muy reguleras, pero bueno, algo es algo. Pero...